El director general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Emilio Villanueva Sosa, expuso que en relación a la demanda y la inmovilización que les hicieran en las cajas de cobro del Parque Chancanap y oficinas de la Fundación, se continúa con el proceso. Agregó que el ayuntamiento se pretende quedar con el aprovechamiento de 12 kilómetros de Punta Sur, lo cual no es posible y se ha llegado por el momento en un buen arreglo. Estamos en espera de poder ya tener el impacto total y poder ya establecer un diálogo para poder llegar a un fin entre ambas partes que sea amistoso. La Fundación de Parques y Museos está elaborando de manera normal, la Fundación de Parques y Museos sigue trabajando en pro de la ciudadanía con sus productos turísticos al 100% tanto en Chancanap, Punta Sur y el parador turístico San Carvazo. Nosotros estamos nada más en espera, como te digo esperemos ya que podamos ya determinar este por un final amistoso por ambas partes, sin embargo, pues bueno, nada más nos queda esperar y tener un poquito de paciencia. Ellos reclaman el aprovechamiento de todo los 12 kilómetros del litoral, cosa que es incierta, no tenemos ni siquiera el 3% del aprovechamiento y reclaman una serie de gastos de ejecución, reclaman multas, sanciones, etcétera, etcétera, que va más allá de lo real. La defensa es una defensa pegada a la legalidad, una defensa pegada al aprovechamiento real y no a un tema de un aprovechamiento generalizado del 100%. Para Canal 10, Jorge Cui, Máquines, Fidel Zadido.